¿Cómo se hace la fila? Tiene que ir a la fila Una pelotada del equipo y una pelotada del equipo Es igual Cuando se sobra la fila tiene que pasar la cara y tiene que dar la fila y tiene que ir al final y de ahí una forma que quiere contraer esta y este ha que caer la costa las dos 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 diez así y viene a la costa Y como vamos a entrar, vamos a poner un de banco. Y una vez que la gente va a acompañar, voy a meter conmigo. Exactamente. Tú también tienes que ir a batacopla y aunque con el que pase también tienes que ir a pillar, vamos. Y en la ponte igual que conmigo. Y salta. A ver, vamos. ¿Cuánto puede empezar? ¿Cuánto puede empezar? Cuando pase, cuando pase, vamos a dar un de banco y se va a dar un dejo. Deja, por lo menos, a vosotros. ¿Para venir uno? ¡Ven, ya! 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 ¡Ven! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven! Mira para acá a todo el mundo. ¿Se te ha venido a bater? No, porque no ha venido para acoger, tiene que ir a con la nena. No, te ha venido a bater algo. ¡Gracias!